Recientemente hemos podido visitar la gaming house del equipo de eSports, Mad Lions, el cual aspira a convertirse en el número uno de España y todo un referente a nivel nacional e internacional. Age of Legends, CSGO y Clash Royale son los juegos en los que se especializan sus integrantes, aunque solo los miembros del LoL son los que viven desde el pasado mes de agosto en esta casa de alto rendimiento, un equipo formado por grandes profesionales y expertos en el sector. De lunes a viernes el equipo de LoL entrena 6 horas contra otros equipos de todo el mundo para planear estrategias y perfeccionar su habilidad, algo a lo que se sumará próximamente el equipo de Counter-Strike. Aún así, también sacan un rato por las mañanas para realizar ejercicios físicos con su entrenador personal, en un gimnasio que tienen habilitado en la casa o en su propia pista de padel. Pero en esta gaming house de alto rendimiento también hay tiempo para otras actividades, así pueden disfrutar de una buena partida del ping-pong, ver la tele y jugar a otros videojuegos en el salón, disfrutar de la calma y el prácticamente nulo ruido que hay en el ambiente y hasta relajarse en una piscina. En definitiva, una casa en la que merece la pena vivir. Mazda Dions está dispuesto a ir a por todas y de momento ya está dentro de la Superliga Orange. Desde VidaEstra les deseamos mucha suerte y esperamos que tengan un gran éxito en las competiciones venideras. ¡Suscríbete al canal!